Bienvenido a la tercera parte de tu curso. Mi nombre es Carlos Flores, estudiante de Ingeniería Civil en el Tecnológico de Monterrey. Anteriormente viste la importancia que tiene la agricultura en el país. Ahora, en este vídeo, estarás aprendiendo de los tipos de agricultura que hay y cuáles son las más practicadas. Existen varios tipos de agriculturas que se clasifican por el producto, uso o cantidades que se producen. Primeramente, se tiene la agricultura de secano, en la cual no se necesita del uso del agua, gracias a que la hidratación se aprovecha del suelo. Las lluvias influyen en este proceso y también las aguas subterráneas. Con esto, el cultivo tiene todo lo necesario. Después, se tiene la agricultura de substinencia, en donde solo se cultiva para el mismo agricultor o familia. Son producidas pequeñas cantidades y usualmente no se practica o la comercialización es muy pequeña. En la agricultura industrial, se producen enormes grandes cantidades de producto derivado del cultivo y es auxiliado por aparatos tecnológicos de alto costo. Con esto, es que se generan esas grandes cantidades, para después ser comercializados a no solo la nación, sino que a varios países también. Este tipo de agricultura es practicado en países de varias industrias, que tengan relaciones internacionales y que estén bien desarrollados. A este tipo también se le conoce como agricultura del mercado. Luego, se tiene la agricultura intensiva, que trata de buscar una producción de grande magnitud en un espacio reducido y esto causa que la tierra y o el suelo sean desgastado sean desgastados. Es muy común en países subdesarrollados. Por otro lado, la agricultura extensiva se trata de un sistema agrícola, en donde se aprovechan los recursos naturales que están disponibles en el agroecosistema. Sin embargo, no se maximiza a un plazo corto la productividad del suelo, con el uso de productos químicos o el riego. La agricultura tradicional usa los sistemas típicos de un lugar. Estos se han ido desarrollando a través de la historia y usualmente estos dos métodos son transmitidos entre padre a hijo. Con la agricultura moderna, se busca el beneficio económico y ésta se basa en sistemas intensivos con el uso de aparatos electrónicos de alta tecnología para producir grandes cantidades, pero en el menor tiempo posible y en espacios muy reducidos. Los equipos que se usan son radares, drones agropecuarios y la ayuda de sistemas de computación para administrar todo el cultivo y mejorar su calidad. Un proyecto que dio inicio gracias al japonés Mokichi Okada fue la agricultura natural, la cual se basa en la relación del medio ambiente, alimentación y espiritualidad. Debido a esto, se producen fielmente las condiciones adecuadas naturales para la buena calidad del cultivo. Por último, se tiene la agricultura de regadío. Ésta consiste en la utilización de diferentes tipos de regadío para que así el suelo se mantenga húmedo. Lo que comúnmente se hace es crear cauces para que se tenga un flujo de agua alrededor de todo el cultivo. Ésta utiliza mucha agua y depende de la misma para su sustentabilidad. Gracias a cada tipo de agricultura, se derivan muchos tipos de productos y varios no pueden ser cosechados tan fácilmente si no corresponden a su tipo. Nos estaremos enfocando en el último tipo para el resto del curso, ya que se sabe que la agricultura de regadío es altamente dependiente del agua y éste es un recurso caro, sobre todo si se requiere mucho. Te invito a ver el próximo video, en donde hablaremos de los diferentes tipos de productos que se derivan de esta práctica. ¡Gracias!